En Chiquit, pon la poca, poiza, 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 poiza. ¡Relax! No dudes, Franco fue a Hollywood. ¡Relax! No dudes, denle presos políticos en España. ¡Relax! No dudes, nos escucha la pobreza en las calles. Bienvenido progresista a los que informan desde abajo de las palinas para los fascistas, relax, no dudes, no condenes el fascismo a la policía y la tranquilidad de los bloques de todo lo que les dije, relax, no dudes, de no dudes ni del empresario. galera, relax, no dudes, no existo, no chamez de animórica. Relax, no dudes, de ponerte a salto de la violencia y las necesidades, escuchando brazos con los de arriba, o nivel de salto de los de abajo. Relax, no dudes, de hablar con la boca grande de la neoparada. ¡Suscríbete al canal!